En conferencia de prensa realizada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que los nosocomios que se convirtieran en hospital COVID-19 regresarán a sus actividades normales una vez que el semáforo epidemiológico cambie a amarillo. El primer nosocomio en abrir en el estado será el hospital de traumatología. A desreconvertir todo lo que se reconvirtió para el coronavirus, sino hasta que estemos en amarillo. Es cuando vamos a empezar a desreconvertir una parte. Sí, vamos nosotros a empezar con el hospital de traumatología y ortopedia, porque es necesario atender a muchas personas que tienen accidentes, que tienen padecimientos, que deben ser atendidos en este hospital. Señaló el mandatario estatal. Por otro lado, recomienda seguir las medidas de prevención. Gracias por ver el video.